¡Hola! Estamos ansiosos porque ya se acerca el 9 de marzo y muy pronto tendremos el evento de la conferencia internacional. Desde FENASCOL queremos contarles que el listado de personas que han realizado el proceso de inscripción es extensa. Tenemos un total de 230 inscritos. ¡Wow! Y la lista de inscritos está dividida en dos grupos. Los que asisten de forma presencial y los que estarán bajo la modalidad virtual. La cantidad de integrantes de cada grupo es, de manera presencial asistirán 180 personas y 50 en la modalidad virtual. ¡Uy! Informamos que se cerrarán las inscripciones para la modalidad presencial, pero las inscripciones para asistir de forma virtual continúan. Así que anímate e inscríbete. Ya es suficiente la cantidad de inscritos de forma presencial de acuerdo a la capacidad del auditorio. Y por tal razón anunciamos el cierre de inscripciones en esta modalidad. Pero las inscripciones para asistir virtualmente continúan. ¡Anímate e inscríbete! Recuerda, las inscripciones en la modalidad virtual continúan. ¡Inscríbete! Si se preguntan cómo es el proceso de inscripción al evento, recuerda que el primer paso es pagar a través de la plataforma Neki. Y luego debes tomarle una foto a la factura o si lo haces desde tu celular, tómale pantallazo al comprobante de pago de la aplicación Neki. Hecho esto, ingresa al link de la parte superior del video, rellena el formulario de inscripción y en la parte final verás la solicitud de adjuntar comprobante de pago. Allí debes subir la foto de tu factura o pantallazo del comprobante de pago. Y por último le das a enviar. Si quieres saber dónde está ubicado el hotel donde se realizará el evento, observa. Hotel Macao Colombia, Avenida La Esperanza, número 44A21 en Bogotá.